Gracias, querido público, público fantástico, que vendría cada noche, pero están aquí para empezar la semanita con nosotros y con ustedes. Gracias por venir, bendiciones, corrupciones y buenas noches. Este ha sido el fin de semana del pequeño Nicolás. ¡Hombre! ¡Hombre! No entiendo el aplauso, pero bueno, tira, tira. Es la propia emoción de la tele, a veces aplaudes hasta una nevera, esto ha pasado, ¿eh? ¡Esta nevera! Y la gente, ¡ah, nevera! Oye, el tío lo está petando, ¿eh? Pronto serán los ministros los que se querrán hacer selfies con él. Van a decir, Nicolás, Nicolás, queremos un hijo tuyo. Y él dirá, no os vago yo, que soy ya de hijo, tengo ya como un perfil de hijo, ¿no? Ha concedido entrevistas a La Sexta, al Mundo, a Telecinco. A este ritmo se comenta que podría salir en Cuéntame, que como sabéis, Cuéntame va a alcanzar la actualidad y se va a plantar ya en el futuro. Se va a llamar Ya te contaré. Te vas a... Sí, sí. Sí. Bueno, hay gente que ya veo Nicoláses por todas partes, veo Nicoláses. Hay gente que ya lo ha visto en concursos, en el Yo caigo este, ahora caigo, dicen que lo han visto incluso en un documental de la 2, detrás de una gacela allí puesto. La gacela acojonada. Y el tío, ¿soy amigo del rey? Bueno. No, 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 claro. Espere, espere. Y la gacela dice, del rey, del rey león. Un chiste infantil. Bueno. Ha revelado, este tío, a ver, con la tontería ha revelado muchas cosas este fin de semana, su teoría, ¿no? Sus cosas. Por ejemplo, dice que el CNI le pidió que resolviera el problema catalán. A la vista están los resultados, ¿no? No dice que le dijeron, tienes que desestabilizar a Esquerra Republicana. Cuidado con el encargo, si fuera verdad. Porque, claro, ¿cómo desestabilizas a Oriol Junqueras? Eso es como volcar un tráiler, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Claro. Junqueras, ¿eh? Que ni Iron Man ha bajado y dice, hasta luego, y se va otra vez. ¡Vale, Cataluña! Pero, además, esta especie de 007, pero como de segunda división, dice que estuvo metido en Eurovegas, en el juicio de la infanta Cristina, y dijo también que se escribe WhatsApps con Juan Carlos de Borbón. Que esta es la parte más creíble para mí. Sí, porque viendo cómo está el rey últimamente, no sé por qué me cuadra. Pero la mejor revelación de todas es que dice que algunas veces iba a casa de los Aznar a merendar. Ojo al concepto, Aznar y merienda. Es que no casa. Es como juntar Putin y Sobaos. No caja, no casa. Sí, o Chuck Norris y Chuches. No. Chuches Norris. Que creo que es una marca. Ahí lo dejo, ¿eh? Sí. Vale. En fin. Sí, pero tu imaginación no para de trabajar. Te imaginas a Aznar y al pequeño Nicolás, con dos bocadillos de chope, ¿sabes? Intentando arreglar España, ellos arreglando España, mientras Ana Botella está arreglando concretamente Madrid, ¿no? Era una ironía, ¿eh? Vale, bien. Pero no, no, el rey, el rey. El rey me interesa mucho, desde siempre. Desde que yo era pequeño ya me ha interesado. ¿Qué dices rey o exrey? No sabemos ya cómo llamarlo. Padre del rey, post rey, rey padre, papi chulo, no sabemos. Algunos lo llaman el suegro de Leticia. Bueno, pues ya está. Pero cuidado la que ha liado el rey también, que se le ha escapado este fin de semana, que Fernando Alonso se va a McLaren. Hizo un spoiler. O sea, están guardando la noticia, todas las escuderías, hay un rollo muy duro. Y va el rey a ver la Fórmula 1. Claro, como está jubilado, ¿no? Algunos van a ver obras, él va a ver la Fórmula 1. Esto ya es un poquito de tema de aquí, ¿vale? Entonces, pues llegó allí y le dicen, ¿qué tal, cómo está, majestad? Dice, bien, bien, que me ha dicho Alonso que se va a McLaren. Pero que no se lo preguntaron, ¿eh? Le salió de él. Yo creo que está como, ahora que está sin trabajo, se está como buscando la vida como periodista de investigación. Claro, y además, como dicen que el lobato lo deja, yo he leído eso. Pues no te extrañes ver al rey, que tiene mucha movilidad, con un inalámbrico por los circuitos. No, 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 no. Vale. En fin, deben estar muy contentos hoy en Baclara, diciendo, ¿pero quién es el señor mayor que nos ha jodido toda la política de comunicación? Dice, el rey de España. España es ese país que está tan mal, ¿no? Bueno, cambiando de tema, esta noticia dice, ¿los jóvenes españoles son los más pesimistas de Europa? Qué bajón, qué bajón. Más pesimistas que los portugueses. Mira si estamos jodidos, ¿eh? Siempre les ganábamos. En eso solo, ¿no? Según un estudio que han hecho en varios países europeos, los jóvenes españoles son los que menos confían en su país a la hora de buscar trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ver un futuro un poco negro, ¿sabes? Más negro que el dinero en Andorra. Es muy raro, ¿verdad? Porque si Rajoy dice que estamos cada vez mejor, según él, España está on fire, tanto que en un par de meses no nos acabaremos los puestos de trabajo. Esto, prepararos porque va a venir, dice Rajoy, que se le va a entrar una piedra. Tres empleos, ¿sabes? Y bien pagados e indefinidos. Dice que van a cerrar el INEM y en su lugar van a poner zonas verdes. O no, bueno. Zonas verdes. Zonas verdes. O un Zara o un desigual, ya veremos. Yo me fui a desigual. ¿No confiáis en Rajoy, jóvenes españoles? ¿Cuándo os ha fallado? No contestéis todos a la vez que me vuelvo loco. Vale. Oye, otra noticia para acabar. Esta es bastante inquietante. Habla del cacao, del chocolate. No sé si os habéis enterado de esto, pero se está comentando que prácticamente en el 2020 no va a haber chocolate. Sabía que os tocaría. No, sabía que os tocaría. Sobre todo al presidente. Al presidente del público. Está por ahí. Sí, sí. Pero el presidente del público, el compañero de las cámaras, es el que, bueno, está allí en medio, preside la grada. Luego lo enfocamos bien. No, en serio. Que no es ninguna tontería. La causa es que la demanda de chocolate es mayor que la producción mundial de cacao. Entonces, ese es el tema. Ya está. No va a haber chocolate. No hay suficiente cacao. Ya sabemos que el chocolate es el sustitutivo del sexo. Si escasea el chocolate... Efectivamente. Efectivamente. Fíjense que los que más vocean y aplauden son los tíos. Apunten eso. Vamos al demasiado tarde. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches, Andreu. ¿Qué tal? Buenas noches, Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué haces vestido así? Mira, el programa de esta noche es tan transgresor que se ha dado la vuelta y será muy conservador. Más conservador que tatuarse una corbata gris en la piel. Más conservador que llegar virgen a la extrema unción. Más conservador que hacer una manifestación probida y acabar silbando al Pepe. Pero, 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 ¿de qué me suena esto? No lo sé. Oye, ¿a qué hora se emite este programa, esta versión del programa? Pues a una hora muy conservadora, a las 8 de la tarde. Uy, ya nos hemos pasado. Qué tonto. Bueno, ¿y de qué va el programa? Bueno, atentos, conservadores. Les vamos a presentar el primer cinturón de castidad digital, el iCast Bell. Así lo tengo, mira. Oh. Esto, digital, tiene capacidad... Muy moderno, ¿no? Cinturón de castidad raro, porque se te salen los genitales por los lados, pero bueno. Tiene capacidad para almacenar 1000 mp3, solo de canciones que quitan la líbido, como cualquiera de Mojinos Escocios. Muy bien. Bueno, depende, depende. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna cosa más? Sí, entrevistaré a la familia de Inocencio Pascual, la familia más unida de España. Están muy, muy, muy unidos. Sí. Para que os hagáis una idea, son una cosa así. ¿Vale? Están muy unidos. Y van a la mano, de todas partes, van a la mano. Qué bonito. Y van al baño todos juntos. Sí. Cuando terminan, se limpian haciendo el cien pies. Ya. Clic, 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 clic. No quiero saber más. Te espero aquí. Muchas gracias. ¿Qué hora es? Mira, cuatro, tres minutos y las doce y media, no hora menos en Canarias, en directo, en el aire. Venga.